Me di cuenta que este video llegó a más de medio millón de vistas Así que como les gustó tanto voy a hacer parte 2 Bueno voy a comenzar con este personaje que no sé cómo se llama, creo que es Yoshi Bueno estoy tratando de que me quede lo más parecido posible Tengo mucho miedo porque no sé cómo va a quedar esto Es que ayer hice uno y la verdad no me gustó y me sentí súper mal por eso Para que no se me dañe le voy a poner una capa de lacra Y bueno así quedó Ahora voy a hacer a Luigi Bueno voy a comenzar a hacer el boceto Lo voy a terminar después porque me toca salir